ya está ya estamos ya es que se me fue un pozole se me fue un huevo un hueso ya estamos echando las y por qué una tortilla grande y cómo sabe torpear usted pues porque ahorita sólo estamos echando las tortillas que ya van a quedar espérense cuando ya he hecho las que nos vamos a comer a esas zonas que dejan para la cena pues claro mamá le gustan grandes de las tortillas si si ya no ya yo nosotras aquí en la casa torpeamos que bastante para un retagil de gente va de mi mami nosotros con un rimero así comemos de mi mamá cinco personas almuerzo y cena de verdad ay no nosotros no mamá nosotros somos de gente que come lona hartona usted sabe va que aquí llevo las buenas tripas hay para comer si así que nosotros ya estamos culminando ya son las 11 las 12 van a ser mi amor y ya casi para el almuerzo ya casi están las tortillitas el pescadito ya está mire que nosotros hacemos para un pueblo sin gente mi mamá así y es lo que no les voy a mostrar el casito donde lo está yendo la niña chica así y es el resultado de todo es que el resultado de todo le dio todo lo que hemos de mí ya la vio ya mire ella es la que la va a comer mire tú con cuatro años pero ya está no voy a decir que que la niña está muy chiquita que no es que no me queme no mi amor la niña sola se puso ella sola mira así cuando uno aprende verdad se aprende a ser independiente en la vida uno mire no todo el tiempo va a estar la mana o el tata uno enseñándole cualquier cosa mira que no es que que no es que uno hay que aprovechar me entienden los padres este vivo uno que le dice mira esto se hace así con sus papos en la cabeza pero uno aprende verdad así era antes ahora ya no es así va pero antes y por eso es que antes había más mujer que podía cocinar ahora y ahora hay más mujer que puede hacer otra cosa y no cocina sí pero igual manera verdad uno hay que hacer algo para que la vida lo valoren a uno porque diga hay mi esposa cómo puede cocinar qué rico me cocina usted sabe pero mire pero bueno porque hay hombres que dicen que no llevan o sea a una mujer a la casa para que estén de sirvienta dicen uno va que tienen a la mujer para que o sea haga lo que quiera pero va o sea como no va a quedar el hombre que le hagan sus tamalitos en la comida en la casa mejor la comida en la calle pero igual uno hay que aprender a hacer de todo para enamorar al hombre se comienza por la barriga yo también niña gris usted nos apura demasiado ni el mando y mandó a hacer me va a ir ahí está el arroz y no yo ya les dije yo me vine yo me viene para acá esperanzada lo que ustedes hicieran porque pero ya estuvo el arroz porque no estoy en juego es que me olvidó la niña chica después a freír el día ya y se me olvidó decirle a ustedes que lo vieran no pero estaba pendiente bien pero yo el olor le siento si es que a mí eso lo que es lo que no me gusta pero no va mucho solo para completar ay se le infló la tortilla la daily tengo a mi bendición allá esperando esas son las tortillas para comer ahorita ahorita las que vienen a mí me gustan más chiquitas todavía porque yo torteo chiquitillos ay es que no sé ni agregué bueno es que yo como sea me la como dijo si yo como sea solo que yo soy torteo pequeño pero yo como sea si no entré ni entera va a traer ahí está la tortillita no es muy grande pero igual verdad como la suya pues sí seca y larga ay no mucha bueno hoy nos quedamos que me arroba del corazón tanta boquita para besar que yo no sé ni cual agarrar tantas hembra con su caminar me hacen delirar hoy se no fue el camarógrafo se no fue dijo que él no iba a grabar dijo que él tenía que ir a la chambre a otro lado se fue se me rompió se me rompió la tortilla se me rompió la tortilla ay Dios mío perro este calor está perro claro bueno vaya mal ay no unos arengues que si es en vanilla chelta una sola untadera dice que a las 4 de la mañana ni le creo le digo yo que va a quedar salado el pescado mmm a ponerle en agua si yo yo creo que no me va a quedar salado si si me va a quedar pero está bueno mami no lo regula allí no lo que va a hacer falta el chilito un chile de lata que ah ahorita espérese que ya sea a que va ya 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 vienen que a que va breve me quemo mucho agri poquito me quemo mucho ni agregué me quemo mucho no 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 qué le asbala rito hoy si yo siento que sí no sé si alguien le gusta con más sabor Apúrele a terminar Pues sí, mi cielo Bueno, nos vemos en el siguiente video